Soy cliente de la placa, gente que era me para Llejo a pensar que los culeros no tienen para tragar Siempre me piden feria, andando en la miseria Si te por si el gobierno nos chinga, yo no chinga más Soy cliente de la placa, donde quiera me paran Llejo a pensar que no tienen para tragar Siempre me piden feria, andando en la miseria Si te por si el gobierno nos chinga, yo no chinga más Vengo de un barrio loco, donde ya no sales Donde caminas lento y pasan los federales Voy caminando y me preguntan donde voy El chico tumbado tiene clavada la moi Sigue caminando si no te llevo a semana No estoy haciendo nada, no es pa' que me ande llevando Ustedes discriminan, golpes y no están tumbados Deberían darles la vuelta y ustedes estaré esposados ¿Qué está pasando con el mundo? El presidente está robando Yo saclando de las manos de tanto estás trabajando Ve que el cual país se me ha robado Amistades momentáneas que se convierten en traiciones Si me va a apuñalar, sonaré entre mis canciones Un tequila y una copa me pongo a ver este mundo No existiera gente crecida si no existieran los lujos Soy cliente de la placa, donde quiera me para Llego a pensar que los culeros no tienen para tragar Siempre me piden feria, andando en la miseria Si de por si el gobierno no chinga, Dios no chinga más Soy cliente de la placa, donde quiera me paran Llego a pensar que no tienen para tragar Siempre me piden feria, andando en la miseria Si de por si el gobierno no chinga, Dios no chinga más ¡Paco! ¡La cura! ¡La cura! ¡Cinga! ¡Vamos a chingar! ¡Vamos a chingar! ¡Paco! ¡Ahí viene el cabrón! ¡Achale! ¡Aplienten los huevos, bastos! ¡Pacha, Paco! ¡Híjole! ¡Todavía no sigue, Paco! ¡Ya, ya! ¡Ese! ¡Como llora! ¡Ese! ¡Cállate! ¡Honchale! ¡Honchale! Soy cliente de la placa, donde quiera me paran Llego a pensar que los culeros no tienen para tragar Siempre me piden feria, andando en la miseria Si de por si el gobierno no chinga, Dios no chinga más Soy cliente de la placa, donde quiera me paran Llego a pensar que no tienen para tragar Siempre me piden feria, andando en la miseria Si de por si el gobierno no chinga, Dios no chinga más ¡Honchale! ¡Honchale! Gracias.